Bueno, hace un rato te mostramos un comunicado de la Unión Cívica Radical sin la firma de su presidente, porque Martín Lustó votó completamente diferente a todo el resto de los representantes del radicalismo. Este es el de Presidencia de la Nación. Este es el de Presidencia de la Nación, el comunicado oficial, donde de alguna manera empieza a poner o alertar sobre la posibilidad de que la votación de ayer complique el Pacto de Mayo. El futuro del Pacto de Mayo. Fíjate, donde dice que el primero de marzo el presidente extendió una invitación, un acontecimiento histórico sin precedentes a los integrantes de la dirigencia política sin distinción para firmar el Pacto de Mayo. Habla sobre el acuerdo que es fundacional, las bases de las 10 políticas de Estado que está ofreciendo. Es un acuerdo largamente demandado por la clase política durante décadas, pero que nadie ha osado convocar. Esto es cierto, está bien, porque se habla mucho que la Moncloa, que no la Moncloa, aquel pacto, que pongámonos de acuerdo. Y la verdad que nunca nadie se sentó realmente a hablar sobre políticas de Estado en serio. Pero dice, requiere necesariamente de la buena voluntad de todos los sectores de la vida política nacional. Y acá es donde el comunicado entra dentro de esto que después se conoció en boca de propia ley, que dice, es un intento de socavar el Pacto de Mayo y una idea de que si avanza, el gobierno qué es lo que sostiene, si avanza esta poca voluntad de ir hacia un acuerdo, el pacto obviamente se te cae. Sí, porque ayer había algunas versiones en el gobierno, están pensando, pero acá ya te lo dicen públicamente. Es decir, si vamos a ir a esto de lo que vimos ayer, después cómo hace para negociar un pacto. De todas maneras, yo creo que para qué es lo que tenemos a futuro. Está esta convicción del gobierno, o este alerta del gobierno, por decirlo de alguna manera. Está la votación de ayer y después están los movimientos que están teniendo los gobernadores. No todos los... El Senado responde a la representación de las provincias en el Congreso, está claro. Pero la foto no es exactamente copia de la realidad hoy. Hay senadores que vienen de periodos anteriores, en provincias que cambiaron el signo de los jefes. Hoy hay muchos menos, muchos más, perdón, gobernadores no peronistas que los que existieron en toda la historia reciente, en toda la democracia, te diría. En toda la historia de la democracia. Entonces, esa foto la vas a ver más en diputados que en el Senado. Sorprendió mucho ayer la posición que tomó Martín Lustó, sobre todo en la votación que se hizo para postergar el trámite y la votación del DNU, donde todo el radicalismo, todos los senadores radicales votaron a favor de postergar el tratamiento, menos Martín Lustó, que es curiosamente el presidente del radicalismo. Escuchalo, Lustó. Presidenta, gracias, Presidenta. Voy a votar en contra del DNU, y la razón es muy sencilla. El DNU es inconstitucional. Y eso es lo único que nosotros tenemos que evaluar. Y no lo digo yo, lo dicen todo el espectro de constitucionalistas de la Argentina. Desde Gargarela a Zapsay a Ramírez Calvo. ¿Quién es Ramírez Calvo? Un jurista que asesoró jurídicamente al propio Sturzenegger, como Sturzenegger lo dijo. Y Ramírez Calvo dice que esto así es inconstitucional. Son más de 300 artículos, derogan más de 80 leyes. Y no deberíamos tener más nada que discutir. Sí, vamos a recordar que en definitiva no es ni Lustó ni ningún constitucionalista quien tiene que decir eso es la Corte. Total. O sea, la verdad que puede ser Juan de los Palotes, pero el único poder que está en facultad de decir si algo es constitucional o no es la Corte. El resto son todas opiniones. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo está por día? La verdad que ayer yo sentí un especial desazón. Porque digo, volvemos a foca cero. Sí, esto se ratifica en Cámara de Diputados. O sea, volvemos a foca cero como si el 10 de diciembre hubiésemos tenido un país del que estar orgullosos. Sí, yo leí hoy temprano, volví a buscar el apunte de los 30 ítems principales del DNU y los volví a leer uno por uno a la ley diciendo, a ver, ¿por qué te opones, por ejemplo, a derogar la ley de alquileres? No sé, por ejemplo. No hay modo. ¿Por qué te opones a cambiar los actuales regímenes laborales que te llevaron a una economía con el casi 50% de informalidad? Qué sé yo. ¿Por qué te opondrías a revisar todas las empresas estatales y decir si las privatizas o no cuando te generan realmente un déficit enorme en las cuentas públicas pagamos todos nosotros? Digo, empiezas a repasar uno por uno, podrás tener alguna diferencia con uno o con otro. Podemos discutir, discutamos prepagas, está bien, de golpe todos juntos, discutamos lo que vos quieras. ¿Sabés cuál es ese problema? Pero la verdad es que no tenés argumento para rechazar el cambio que propone el DNU. Pero hay algo para mí más profundo. Yo me sentí muy representado por el discurso de Luis Juez, que dijo, tiene achaques constitucionales. Está mal hecho. Ahora, ¿sabés cuál es ese problema? Estos señores que ayer... Yo escuché a Héctor Mayanz hablando, casi me da un hiperventilo. Representante del peor feudo que excita en la Argentina. O sea, Mayanz es infrán. Yo digo, ¿sabés cuál es ese problema? Todos estos que se hicieron cruces por preciosismos técnicos que quizás haya que atender, tuvieron el peor desempeño legislativo desde 1853 hasta parte. Números más, números menos. No laburaron. Entonces digo, se oponen... ¿Cómo? El año pasado fue el récord, el peor récord del Congreso de toda la historia de la Argentina. Yo le escucho al propio Lustó, por quien tengo un respeto muy especial y una... Tendría que hasta un vínculo personal con Lustó, que hace toda una serie de planteos. Che, no pudieron derogar la ley de alquileres. Bueno, mire que hace Lustó es lo mismo. Yo con Lustó siempre tuve, realmente, me sentí en muchos casos muy identificado con formas de razonamiento. Es un tipo, amor, te puede gustar o no. Brillante. Es brillante. El tipo es muy preparado. Brillante. Ahora, ¿en serio? No sé qué le está pasando. Por eso creo que hay... Porque la verdad que su paso, tanto por el gobierno como después por el Congreso, no solucionaron absolutamente nada. ¿Sabés cómo yo hubiera bancado la moción de Lustó? Sí, ni bien apareció el decreto, porque él se va a tener a decir que Lozada presentó una ley espejo para que se debatiera. No alcanza. ¿Lo trataron? Entonces digo, si vos me decís, el decreto es un mamarracho constitucional. Tiene un montón de achaques constitucionales. A mí me hace ruido porque pasé por la facultad de Derecho. No podés presentar un decreto de Derecho. Pero en eso tenés razón, vos es lo que dijo el juez. A ver, ¿qué le vamos a pedir si no vienen de la política? Tiene errores y seguro. Bueno, los iremos corrigiendo. Ahora, te reuniste desde el 10 de diciembre a esta hora, 60 veces, para sacar una ley de modificación de alquileres. Las trabas económicas. No hicieron nada. O sea, lo que ayer fue, me duele decirlo, fue un acto político, absolutamente político. Yo agarraría todos los rojitos y le diría, me dice cinco cosas que dice el DNU. No están en condiciones. Seguro no lo hicieron. No están en condiciones. Yo no soy tan bueno como ustedes. Yo lo saco a lustó porque creo que no está conjunto con la motivación que voy a decir ahora. Pero creo que lo que se garantizó ayer es un régimen absolutamente prebendario que se fue construyendo artesanalmente, año tras año, donde tenés nombres y apellidos beneficiarios de cada uno. Le das la razón a mi ley. Tengo que darse la, no me queda otra. Pero no es una cuestión de... Es una cuestión de sentido común y de conocer un poco todo lo que... A dónde iba el DNU y los beneficiarios que hay detrás de cada decisión. Y los fiduciarios, Antonio, también. Fiduciarios, regímenes de promoción industrial, regímenes especiales sobre vitaminas de actividades. Todo eso es plata, ¿eh? No tenés un cortecito, hombre, perdón que lo pido al aire, de juez. Que yo insisto, me pareció que representó... No, fue brillante lo del juez. Fue brillante lo del juez. Sí, sí. Yo vi que lo gastaban... Pero ¿sabes qué? El juez, es lo que yo siempre digo. Es sentido común. Te los planteas del sentido común de las cosas. No hay nada cortado de juez, che. Entonces, no está con que inconstitucional, con esto, porque la ley... Te lo planteas del sentido más lógico, que creo que es el que pretendemos todos en general. Pero es que ahí aparece el concepto de emergencia. ¿Por qué? De necesidad, urgencia y emergencia. Como decís, hay un país que está más o menos ordenado. Un decreto de necesidad, urgencia como este es irrefutablemente inconstitucional. Irrefutablemente inconstitucional. En un país razonable este decreto no pasa. Pero un cachito, para eso tenés la comisión bicameral, que es la que tiene que definir si es en forma un decreto, efectivamente, porque hay urgencia y hay necesidad. Esa comisión todavía no dictaminó. No, y después tiene la corte en todo caso. El Congreso está funcionando, el presidente vetó todas las leyes. Che, el año pasado se juntaron seis veces. No pudieron derogar una ley de alquileres. ¿Cuál fue la sexta? Creo que seis el Senado y siete diputados. Tengo que ir a buscar acá el apunte. Entonces vos decís, a esta altura del partido, lo que está generando es primero un fortalecimiento del concepto horrible, a mí no me gusta, pero el concepto de casta. ¿Es que Melay tenía razón? ¿Pero qué es esto? Es esto, porque vos no tenés ningún argumento válido para rechazar un cambio de una Argentina que no funciona. Pero mira, si tú damos el nombre de los... El peronismo no es casta, o sea, es recontra casta, pero no votado por la casta. El peronismo vota en contra de todo lo que no sea cuando no gobiernan ellos. Y además vota negocios, en muchos casos. Vota negocios. El quinesianismo vota puro negocio. Pero digo, ¿votan todo en contra? O sea, para que desestabilice algo. Yo de vuelta, insisto, lo escuché, el Senador Mayán, le mando un saludo, no es nada personal. Un toque de apuro. Haciéndose cruces constitucionales de republicanismo. En serio, el Senador Mayán. Vote, levante la mano y ya está, pero no me hagas... Es formosa, es infranjarse. Formosa. Formosa. Entonces vos me decís... Después empiezo a mirar los nombres, qué sé yo. Escuché a algunos senadores, no quiero meter la pata porque a algunos no les conozco la cara, porque en su vida hablaron, ¿no? Pero mirá, mirá Mayán. Perdón, perdón. Dale, te pido disculpas. Un plan de gobierno parecido a lo que vendría a ser el plan del campesino. Que pensó que tuvo éxito porque quería hacerle trabajar a su mula sin comer. Y justo que se acostumbró a trabajar sin comer, se murió la mula. Ese es el plan que está en vigencia en este momento en la República Argentina. El plan del campesino. Perdón. Perdón, te puse la mula, el campesino y demás. Espera, te pido disculpas a vos que estás en casa. Sí, yo traté de no escuchar, así que... No, claro, pero después me repetí, la mula y el campesino. Este señor es el senador de una provincia que durante la pandemia no dejaba cruzar gente un puente y la tuvo viviendo semanas en una carpa abajo de la lluvia y no la dejaba volver a su casa en su provincia. Digo por si no se olvide. Pero, profe, quiero decirte, se enojan porque efectivamente, vuelvo al argumento de juez. El gobernador lo hizo por lo mismo que lo que es ahora un decreto. Son 300 artículos que modifican cuestiones como Código Civil y todo esto. El presidente Alberto Fernández restringió, limitó la peor o la más garantizable de las libertades que era la libertad de circulación. No movieron un dedo. No movieron. Y ahora les agarra un ataque de... Son todos, este, zapsay ahora, de golpe. No puedo creerlo. Te sumo algo más. El kirchnerismo y el peronismo durante años y años firmaron, Cristina, Néstor, Alberto, decretos de necesidad de urgencia, elevando el monto de gasto total del presupuesto por decreto de necesidad. Cientos y cientos de miles de millones que no pasaron por el control de una ley que votaba el Congreso. Pasaron por el uso de la lapicera del presidente. Algo que decía Santilli, como resumen, estaba bueno. Vos tenés un presidente que no viene de la política y la política no quiere ningún cambio. O sea, más claro imposible. Este de nuevo, lo que te venía a cambiar, y te viene a cambiar, por suerte todavía está en vigencia, una cantidad de negocios, evidentemente tenés un sector de la política que no quiere que nadie cambie. Que hasta ahora armaron una matriz de corrupción gigantesca en torno al manejo político de la Argentina y quiere seguir manteniéndolo. Totalmente. No hay otra explicación, Luis. Y el amparo de las formas constitucionales es una gran mentira. Es una payasada. Es una payasada. De hecho, además, de vuelta, esperemos a la Corte. Si son los únicos que pueden decidir eso. Avancemos. Es hora. Yo ya tengo fecha de defunción anterior, pero digo, puntos por el cambio ya está. O sea, ya está. Juntos por el cambio. Yo digo, ya le firmé antes la defunción, pero digo, ahora ya está. No se llama ni como nombre. Ya está. Totalmente. ¿Cómo queda? Yo la información que tengo es que se va a insistir. ¿Por qué? Primero van a negociar, van a ver qué pasa en diputados, si lo rechazan o no lo rechazan. Aclaremos. Mucha gente dice, che, si caen diputados, yo ya firmé un contrato de adquirir. No pasa nada. Todo eso es vigente. No pasa nada. De la misma manera que hay contratos vigentes de la vieja ley. Y continúa. Todo esto. ¿Qué crees que va a pasar en diputados? No, diputados, por algo, Cristina Kirchner modificó y armó todo este sistema, este endemiaje para aprobar o no los DNU, siempre manteniendo un solo rechazo, porque sabían que la Cámara de Senadores la manejaron siempre. Siempre fue de ella. Yo creo que diputados es muy diferente. Se aseguraron la Cámara de Senadores. Creo que a diputados les va a costar bastante más. Bien. Rechazarlo, eh. Rechazarlo. El comunicado del radicalismo, ahí creo que es clave el de los gobernadores radicales. Y hay un antecedente inmediatísimo, que es la ley de movilidad jubilatoria, que no funcionó. No pudieron. La sesión esa no funcionó. Lo pasaste muchas veces y escuché tu comentario. ¿Me dejás que lo escuche otra vez al senador de mi provincia? Sé que lo conozco mucho, Marcelo Levando. Imaginé que ibas a decir algo pues de tu provincia. Lo conozco. Es de mi ciudad. Fue periodista de Canal 5 Rosario, Deportes y del E8. Lo conozco mucho. Yo ya dije todo lo que pensaba. Es todo tuyo. Primero voy a hacer, como te dije los días, no pasó nada en Rosario. Empezó a pasar. Ayer empezó a moverse la llegada de efectivos. Y hay, por lo menos del lado de la Intendencia de la Obronación, entendieron cómo era la cuestión. Me alegra. Falta un montón, eh. 450 efectivos no alcanzan. Todos los días voy a hablar de Rosario. Y el otro, viene de Rosario, el senador Marcelo Levandoqui, que hizo alusión al asesinato del playero Buzanich, el chico de la estación Puma. Ya lo pasaste mil veces, te pido disculpas. Un senador de la Nación. Pero hay una cultura de estos chiquitos, de estos jóvenes, que la piensan a 20, 25 años y saben que su vida está a plazo fijo. Y no les interesa. Y no les interesa otra cosa. ¿Saben cómo iba vestido el chiquito que mató al playero? Iba en pantuflas y medias y salió corriendo y se subió un auto. No estamos hablando de grupos comandos que atacaron. Estamos hablando de jóvenes que están jugados en la vida. Y que no les importa ni vale la vida de ellos y mucho menos va a valer la que tienen frente. Hoy yo intenté hablar con la viuda de Buzanich. No pude con ella directamente, sino con alguien de su familia. De una dignidad, de una interesa. No, no queremos. Porque la verdad que yo solo querría que la esposa del playero asesinado por el chiquito... Sí, por el chiquito en pantuflas y medias. Sí, el senador de la nación. No pidió disculpas a él. Pero es que, ¿sabés por qué no va a pedir disculpas? Porque realmente hay un sector de la política a la cual pertenece que nos ha metido en la Argentina un garantismo absurdo donde solamente se protege a los asesinos y no a las víctimas. Y este senador es parte de eso. Entonces, él cree que la víctima es el chiquito que no pertenece a un grupo de comando que le metió tres balazos en la cabeza a un metro de distancia a un chiquito que trabajaba. A un chiquito. Y se fue con otro asesino en el auto escapándose. Entonces, pero creen eso. Ellos creen que siempre los asesinos son las víctimas. ¿Sabés qué? No sé, Levanto, que desconozco, sabe algo de derecho. No, no sabe. Pero en las facultades se enseña la teoría de la corresponsabilidad social. ¿Por qué hay un delincuente? Porque el Ager Rabanay, el que suscribe, que tenemos la posibilidad de solucionar. Somos corresponsables socialmente de que el chiquito salga a ser... Pero que lo diga en la Cámara de Senadores. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Pero así han gobernado. Así tenés el nivel de inseguridad que tenés en la Argentina y en muchas ciudades. Y ni hablar en el Gran Buenos Aires. Porque es manejada por una provincia que piensa en esto también. Ahora, me entendés que este señor... Yo la verdad, Marcelo, me da... Siento vergüenza de escucharte. Votó a favor, mejor dicho. Votó en contra del DNU. Obvio. Seguro. Si no quiere que nadie acampe. Obviamente, ahí lo tenés. Pero aparte con escucharlo ya te das cuenta. Muy triste. ¿Sí? La verdad que muy triste. Bueno, le voy a dejar que vaya... Muchas gracias. ¿Buena? ¿Por ahora? No. Tranquilo. Igual muchas veces nos avisan en... Al toque. Sí, sobre todo si son vuelos medianamente urgentes como un sanitario en el momento. Y si no, te avisan hoy para mañana. Está muy bien. ¿Vos volaste alguna vez con el comandante? No, no me tocó nunca. ¿Tú tampoco? ¿No nos llevás a dar una vuelta por ahí? Podría, ¿no? Hay que hablar con la empresa. Yo soy empleado. Teníamos un común amigo que nos llevaba a volar en el helicóptero. Sí, claro. A dar una vuelta. Sí, sí. Le decía, ¿qué tenés ganas de volar en el helicóptero? Vamos. Bueno, pero tenía el helicóptero. Bueno, todo lo de... Yo no tengo avión. Bueno, buen fin de semana, chicos. Gracias, buen fin de semana. Hasta luego. Formalmente, buen día, Nación. Hasta las 13. Nos acompañamos. Cuatro puntos centrales en las...